High Open Me semana número 95 Nombre de usuario Bexael Corvo Para esta semana tenemos el tema de Nuevos Tiempo Yo les traigo una canción del compositor venezolano Edgar Alexander Con un tema conocido con el nombre de Hoy Hoy sonríe mi corazón Hoy por fin ha salido el sol Hoy estoy donde quise estar Aunque esté comenzando otra vez Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy donde quise estar Aunque esté comenzando otra vez Volveré De nuevo a intentar Y esta vez Con más fuerzas que ayer Pues así Podré demostrar Lo que vine anhelando hasta hoy Música Volveré de nuevo a intentar Y esta vez con más fuerzas que ayer Pues así podré demostrar Lo que vine anhelando hasta hoy ¡Gracias! ¡Gracias!